Entre esta morfología se encuentran aquellos microorganismos que presentan una o más curvaturas en su pared externa y pueden o no presentar formas helicoidales, se encuentran diferentes morfologías. Vibriones, son espirilos curvados que poseen forma de coma y de forma de forma de forma espirilos, son rígidos, poseen una forma helicoidal y se mueven mediante flagelos con los cuales dan vueltas en su propio eje. Espiroquetas, poseen un cuerpo flexible con forma helicoidal y se desplazan mediante filamentos axiales. Flagelos periplasmáticos, y por tanto se desplazan dando varias vueltas alrededor de su propio eje. Gracias. 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 Gracias.